Tu mi monedita de ojitos cafés Yo te quiero mucho como tu lo ves Te amo con locura, con loca pasión Tú te has metido aquí en mi corazón Tienes en tu boca labios de coral Quisiera con ansias poderlos besar Tu cuerpo de diosa quiero acariciar Tus labios de fuego quiero yo besar Quiero de tu amor toda la pasión Que se ha metido aquí en mi corazón Quiero acariciar tus labios, besar Y calmar las ansias de pase de amar Y ya saben que es con ser mamacita Y si se me hace Me traigo a todo arcángel musical Pues y el más Ay, 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 venga Tienes en tu boca labios de coral Quisiera con ansias poderlos besar Tu cuerpo de diosa quiero acariciar Tus labios de fuego quiero yo besar Quiero de tu amor toda la pasión Que se ha metido aquí en mi corazón Quiero acariciar tus labios, besar Y calmar las ansias de pase de amar Quiero acariciar tus labios de coral